El día de Pentecostés Caminando con Dios Día a día Junio 12 Por Martin Law Jones Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Joel 2.28.29 Vea en Hechos 2 lo que sucedió el día de Pentecostés A los propios discípulos, a estos apóstoles y a otras personas Algo tan extraordinario sucedió que a ciertas personas que estaban allí de pie Parecían estar ebrios Dijeron Esto no es más que embriaguez Y esta acusación a menudo se ha presentado Pero luego consideré la explicación del apóstol Pedro de estos fenómenos notables Pedro dice Mas esto es lo dicho por el profeta Joel Esto es lo que Joel dijo que sucedería Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne El espíritu había sido dado antes Pero no había sido derramado antes Anteriormente un hombre aquí y el otro hombre allí Ahora derramaré Esto será algo abrumador Será algo en masa por así decirlo Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Joel 2.28.29 Esto le sucedió a las chicas del Molino en Irlanda del Norte Las chicas pobres que habían sido educadas en pobreza y la penuria Que eran ignorantes y prácticamente no tenían educación De repente comenzaron a profetizar Mostraron un conocimiento increíble y pudieron hablar de una manera inusual ¿No parece más bien que el profeta Joel hubiera anticipado esto y profetizado que iba a suceder? Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, visiones, sueños, profecías Hombres viejos que sueñan sueños Esto es lo que está pasando, dijo Pedro Un pensamiento para reflexionar Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!